Un hombre tomó la fatal decisión de ponerle fin a su vida. El hecho se registró en el barrio Santa Rita de Valledupar. El lamentable caso se presentó en la carrera 4 diagonal bis con 20 del barrio Santa Rita de Valledupar. Las autoridades identificaron a la víctima como Arquimides Rafael Rodríguez Benítez, de 48 años y de nacionalidad venezolana. El hijo de la víctima le manifestó a las autoridades que una vez entró a la casa encontró el cuerpo de su padre suspendido de una cuerda amarrada en el techo del baño. El hijo además argumentó desconocer los móviles que llevaron a su padre a tomar la lamentable decisión. El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar.